Aquí no se puede entrar con gatos. Es un gato de asistencia. ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! Busquen refugio. Esperen indicaciones. Podemos ayudarnos. Hay que irnos de la ciudad. Estamos solos. Ajá. Si nos quedamos, moriremos. Tengo un plan. Es el fin de los tiempos. No más gente. No más Nueva York. No más nada. Corre. No más. Tras cuarto. Act societal horas. Est careirtiando. Cont estas rescarias. Parece que nos quedamoslı. Si es posible de acusar a una��adera.